La banca digital ha ido ganando cada vez más peso a la hora de la relación con los clientes. Hay una serie de compromisos que desde Minsight creemos que los canales digitales de la banca deben cumplir para poder ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. Lo más importante por supuesto es el inicio de la relación. Los clientes quieren que las relaciones sean sencillas a través de herramientas como el típico generador de hipotecas o simulador de hipotecas o otro tipo de componentes que les ayuden a enganchar rápidamente con el banco o con el cliente. Donde por supuesto el foco en las personas tiene que ser clave, ofrecer a los usuarios lo que quieren ver en cada momento y en función de sus expectativas. Debe generar compromiso, debe de ayudarnos mucho a que los usuarios sientan que el canal es una ayuda en su día a día. Por supuesto tiene que convertir, el objetivo último no se nos puede olvidar del canal digital es recuperar o recuperar esa inversión o ganar esa inversión a través de la venta hacia los clientes y en general la mejor manera de conseguirlo es buscando modelos que faciliten el autoservicio a través de que los usuarios sientan que tengan el control a través de herramientas que les faciliten pues con herramientas por ejemplo de onboarding más sencillas esas esas capacidades cuando y cómo lo quieren sin tener que sacar a complejos mecanismos de modelos más antiguos. En general la banca digital se enfrenta a retos muy similares al resto de canales digitales que que estamos viendo hoy en día es decir necesitamos luchar contra los silos, necesitamos ofrecer una experiencia totalmente unificada donde los usuarios sientan que tienen no sólo el control sino que no hay pausas para hacerlo. Para ello tenemos que buscar un canal que sea capaz de responder con lo que quiere el cliente en el menor time to market. Solo hay una forma de hacer esto de manera modular. Tenemos que construir componentes que puedan usarse cual y como el cliente quiere y poder retirarlos en el momento en que no sean útiles o añadirlos si así lo sean. En general tenemos que ser muy reactivos para ofrecer el canal digital que esperan nuestros clientes lo antes posible. Backbase ha creado una plataforma que ha llamado Backbase Engagement Banking Platform que está 100% orientada a los servicios financieros tanto para la banca clientes como banca para privada o banca para empresas. Es una plataforma única que nos permite de una manera totalmente centralizada ofrecer a los clientes esa experiencia sencilla atractiva y sobre todo de nuevo única que permite que cualquier componente pueda añadirse en cualquier momento para cualquier cliente. Esto lo que nos ofrece es todas las ventajas que un producto puede tener de caja es decir el hecho de vamos a tener una herramienta que independientemente de nuestro proyecto va a seguir evolucionando y que sin complejos mecanismos de actualización va a añadirnos nuevas funcionalidades sin coste. Lo que nos vamos a tener es también toda una herramienta que puede personalizarse hasta el extremo mediante tecnologías open source o 100% conocidas por el mercado. Esto lo que nos permite es que la experiencia es nuestra, el producto es la base pero lo que es el edificio lo construimos tal y como nosotros queremos. Esta plataforma hace que unido a la experiencia que tiene Backbase en este tipo de soluciones desde Minsight consideramos que es la mejor solución para los canales de servicios financieros y de banca. En Minsight llevamos más de 20 años trabajando en canales digitales especialmente focalizados en los servicios financieros y en banca y tenemos un equipo de más de 600 personas repartidas entre toda Europa, España y Latinoamérica. Trabajamos con más de 400 clientes, tenemos más de 500 proyectos del estilo y además ahora hemos firmado este acuerdo de partnership con Backbase para potenciar aún más las soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes. ¡Gracias!